Por considerar que su comparecencia durante la glosa del pasado informe de gobierno no fue satisfactoria, diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente acordaron citar de manera virtual a los funcionarios estatales y federales del sector ambiental para que den avances concretos de sus proyectos, particularmente de la estrategia para sanear el río Santiago. El diputado morenista Arturo Lemus Herrera fue quien se inconformó con las respuestas que se obtuvieron por parte de los funcionarios durante la glosa de noviembre pasado, por lo cual pidió convocar a una reunión para tratar de manera más puntual las acciones realizadas hasta la fecha, así como las planteadas en el 2021 con miras a revertir la degradación ambiental del río más contaminado del país. Yo sí quería ser muy enfático en los secretarios, pues que necesitamos tener acciones más contundentes, más claras, más específicas y no pasar este sexenio igual como los demás sin hacer nada a favor del medio ambiente en este terrible problema de la contaminación del lago de Chapal, la cuenca de Elma Santiago, la propuesta de la comparecencia de los secretarios ante el pleno para que de una manera se nos especifique, se nos aclare, se nos dé de manera muy concreta lo que se está haciendo al respecto. Aunque la presidenta de la comisión, Rosa Angélica Fregoso, no consideró oportuno una comparecencia como tal ante el pleno, sí acordó que se gestionará una reunión donde se cite a las dependencias involucradas con el plan de saneamiento del río Santiago, junto con sus homólogos del gobierno federal, la cual aún no tiene fecha. Es de recordar que para el ejercicio del 2021, el gobierno de Jalisco aprobó en el presupuesto de egresos un anexo transversal para el saneamiento del río Santiago por 611 millones de pesos distribuidos en cinco secretarías, las cuales están encargadas de coordinar acciones no solo para reducir la contaminación al cuerpo de agua, sino para atender la salud de la población directamente afectada por sus efectos nocivos, particularmente los niños y niñas que desarrollan posible daño renal en las inmediaciones del lago de Chapala. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.